¿Qué onda muchachones galanes? ¿Qué onda muchachonas coquetas? Hoy les traemos un juego hecho para ustedes. Un juego donde el objetivo es ligarte o cortejar a una princesa. Sí, es un juego para las todas mías. Sencillo, entretenido y muy rápido. ¿De qué juego estamos hablándoles? Love Letter. ¿Pero qué versión debo de conseguirme? No se preocupen. Esto y más veremos a lo largo del video. Yo soy Fercho y esto es Recreo Lúdico. ¿Qué tranza, mi lady? Espero y te acordéis de aquella tardeada. La neta, yo sí. Es de que le dije a la lupita que me pasara vuestro contacto y poderos conocer. Y ser algo más. Así algo bien chido. Estás bien guapa. Sé que el Brian anda tras vuestro corazoncito. Pero haré hasta lo imposible porque llegue mi carta a vuestras pulcras manos. Saludos, el Kevin III. Buscando mantener la carta más alta en tu mano. Ya que la carta que tengas en tu mano será el personaje encargado de hacer llegar tu carta a la princesa. El contenido de este juego que tenemos nosotros es de la versión de Seaman Games. Dependerá la versión que tengas, el contenido que encuentres en tu juego. Tenemos una bolsita de tela, nuestro instructivo. 21 cartas. Esta edición de Love Letter es para 2 a 6 jugadores. Aparte de las clásicas cartas, también incluirán dos personajes nuevos que es el espía y el canciller. Nuestras 6 cartas de diferencia donde encontraremos el resumen de cada una de las acciones de los jugadores o los personajes. Y estos tokens que es como el feeling, el amor que le inviertas a la morra, ¿no? A la princesa. Iniciaríamos el juego repartiendo una carta de referencia a cada uno de los jugadores. En este caso seríamos 4. Le repartimos una carta a cada jugador. Donde encontraremos la acción de cada personaje y la cantidad de cartas que existen del mismo. Ahora barajearemos nuestras 21 cartas. Después de ya saben, hacerle el respectivo Shofo. Bajamos una carta. Si estamos jugando una partida de dos jugadores, tendríamos que sacar de nuestro juego 3 cartas. Pero si no es el caso y estamos jugando de 3 a 6 jugadores, mantendremos las mismas cantidades de cartas en nuestro mazo. Solamente dejamos una fuera de que después les explicaré para qué funcione esta carta. Entonces a cada quien se le repartirá una carta. La persona que más recientemente ha escrito una carta o la persona que más reciente ha tenido una cita será la persona que iniciará el juego. ¿Cómo inicias el juego? Iniciaremos tomando una carta del mazo y enseguida debes elegir y jugar una de las dos cartas de tu mano resolviendo su efecto descartándola enfrente de ti. Recuerda que la carta que tengas en tu mano será el personaje que enviará la carta a la princesa. Es por eso que debes coger la carta estratégicamente. Para eliminar jugadores o tener la carta más alta. Recuerda que las cartas de acción que bajen deben de estar a la vista de todos ya que es un juego de intuición y deducción donde debes de calcular qué carta podría tener el jugador basándote en las cartas que existen y en las cartas que han bajado todos los jugadores. Una vez que el jugador bajó su carta y realizó su acción se acaba su turno y se agrada la siguiente persona a su izquierda. Un dato importante, cada vez que eliminan a los jugadores tendrás que voltear tu carta de referencia. Esto significaría que tu carta no pudo ser enviada por eso aparece como rota. Y así se irá desarrollando todo el juego hasta que solamente quede un jugador sin ser eliminado o que se acabe el mazo de cartas. Si es que se acaba el mazo de cartas todos los jugadores bajarán su carta que tienen en su mano y la persona que tenga la carta más alta será el ganador de la ronda. ¿Qué significa esto? Que obtendrá un token de feeling, de inversión de su amor hacia la princesa. Dependerá el número de jugadores para saber cuántos tokens necesitas para ganar el juego definitivamente. Y el jugador que haya ganado la ronda pasada será el jugador que inicie la siguiente ronda. La espía. Al final de la ronda, si eres el único jugador sin eliminar y has descartado o jugado a un espía te dan un token de favor. El número uno que es el guardia. Esto significa que no tiene tanta relación con la princesa. La acción del guardia es elegir a otro jugador nombrar un personaje que no sea el mismo guardia y si coincide ese personaje con la carta que tiene en la mano automáticamente queda eliminado de la ronda. Si no, simplemente sería una carta con acción inválida. El sacerdote, su acción es mirar en secreto la carta de otro jugador. Así podrá saber qué carta tiene él y puede eliminarlo en alguna ronda dura. El varón. El varón. La acción del varón es elegir a otro jugador. Compararán sus cartas y la carta con el valor más pequeño quedará eliminada de la ronda. La doncella. En tu próximo turno, ningún jugador puede atacarte o ninguna acción de algún otro jugador puede hacerte efecto. Es como un escudo la doncella. El príncipe. Eligirás a otra persona o puedes elegirte a ti mismo para descartar una carta y tomar una nueva del mazo. Es por eso, ¿nos recuerdan que habíamos bajado una carta pecho a tierra al inicio del juego? Esta carta servirá en el dado caso de que ya no existan más cartas en el mazo. El príncipe puede hacer acción de su efecto tomando la última carta que habíamos puesto, pecho a tierra. El canciller. El canciller recordaremos que es solamente para la edición de Siman. Para esta edición de 2 a 6 jugadores. La edición de Debir no lo tiene. De 2 a 4 jugadores. Pero el canciller, su acción es tomar dos cartas del mazo, ver las tres cartas junto con la carta que tienes en tu mano y regresar dos, las que sean y quedarte con la que sea de tu elección en tu mano. Puedes regresarlas al mazo en el orden que tú quieras. El rey. Eligirás a otra persona para intercambiar las cartas que tengan en sus manos. Su carta se convierte en la tuya y la tuya se convierte en la de él. La condesa. Tan cotizado como la colonia, si la carta que tienes en tu mano es un príncipe o el rey, tienes que jugarla inmediatamente. O igual, si no tienes ni al príncipe ni al rey, puedes jugarlo estratégicamente para que los demás piensen que tienes a un rey o al príncipe. Y por último tendremos a la princesa. Si juegas con la princesa, lo descartas, quedas eliminado del juego. Recordaremos que estamos hablando de la versión de Siman Games. Entonces esto involucra que tengamos dos cartas de acción diferentes. La versión de Devil solamente es de 2 a 4 jugadores, a menos de que tengas la versión Premium, que es de 2 hasta 8 jugadores. Es aquí donde llegamos a nuestra pregunta de ¿Cuál debemos de conseguir? ¿Cuál vale más la pena? Si te inquieta el modo de juego, no te preocupes, ya que todas las versiones son igual. Se manejan de la misma manera. La misma dinámica, descartas y tomas una del mazo, escoges la que mejor te convenga, es prácticamente lo mismo. Lo que cambia es el arte. El arte, sinceramente me gustó más este. Es nuestra propia opinión. Nos gustó más este, así como la bolsa de tela y los tokens. Se me hicieron muy elegantes los tokens. El color como vinito, a mí me gustó un poquito más. Un juego que es de 2 a 6 jugadores. Pero la versión de Debir también está muy chida. La versión de Debir solamente es de 2 a 4 jugadores. No incluye ni el canciller, ni la espía. Y los tokens son de cubitos. Manejan la misma bolsita de tela, solamente que dice Love Letter. Pero es lo mismo. La versión Premium de Love Letter incluye una caja mucho más estética. Las cartas son mucho más grandes. Son más caderonas las cartas. Y lo que me gustó muchísimo es de que te incluyan también las micas. Son micas que tienen un sobrecito muy bonito en la parte de atrás. Las cartas son mucho más acartonadas. Además de que te deja jugar hasta 8 jugadores. Y depende ya de ustedes si quieren conseguirte ya sea estos o la Premium. Si quieren jugar con más compas. Todo depende de ustedes. Pero la verdad es un juego recomendado en cualquier edición que quisieran conseguir. Vamos con las calificaciones. En arte y estética le pondría un 3.5. Porque estoy calificando la versión de Seaman Games. Este juego me gustó por sus tokens que están muy coquetos. Su bolsita. El arte que viene impresa a sus cartas me gustó. Le pondría un 3.5. Rejugabilidad. Reitero. Los juegos de cartas suelen ser muy rejugables. En este caso, juego de azar. Donde solo importa como va la gesto mazo. Suelen ser muy rejugables. De rejugabilidad le pongo 4. No te aburres. De repente puedes confiarte de que tienes una carta muy alta. Pero no sabes que es lo que te deparará el destino. Puedes de repente tener cartas muy altas. Y en la siguiente ronda puedes ser hasta eliminado. Entonces este juego me gustó mucho. Su dinámica, su metodología está muy padre. Le pondría un 3. No está tan complejo. Es un juego que no te pide más que contabilizar y deducir cuáles son las cartas que podrían tener tus compas. Entonces le podrían un 2 en complejidad. Independientemente de la edición que quisieras conseguir, lo vale. Devil lo vale. Seaman Games lo vale. Si quieres conseguir un poquito más elevado el número de jugadores, cómprate el Premium. Es mucho más caro. Pero lo valen. Y en precio le pondría un 3. Love Letter. Un juego de bolsillo. Un juego que puedes llevar a cualquier lado. Un juego muy interesante. A veces no sabes si conservar tu carta. O seguir jugando su carta de acción. Y vayas a hacer un revoltijo. No siempre vas a tener con la carta que quisieras. Está muy padre. Muy recomendado. Me gustó mucho. Un juego muy rápido. Te ha de llevar unos 25 minutos. El juego en total, las rondas son muy rápidas también. Como de 5 minutos. Está muy rápido y muy chido. Chavos todas mías. Esto es para ustedes. Lo llevan en su bolsita. Lo pueden llevar a cualquier lado. Y sobre todo se la pasan muy padre. Es un juego muy rápido. De repente puedes llevarlo nada más guardadito. Bien en tu mochilita. Muy recomendado. Esto será todo por el video de hoy. Recuerden darle like. Suscribirse. Es muy importante que nos sigan apoyando. Coméntenos que les gusta, que no les gusta. Que juego les gustaría ver en el futuro. Comparte con todos tus amigos. Ya saben aquel de que es el todas mías. El que estás para mí. Y a ver si pueden realmente ligarse a la morrita. A la princesa. Muchas gracias. Sigan apoyándonos. Esperamos sus comentarios, su suscripción y su like. Y recuerden que los dados roeden a tu favor. Yo soy Fercho y esto fue Recreo Lúdico. Nos vemos. Saludos y abrazos. Y no, no soy el hijo de Lolita Yal. Y no, no soy el hijo de Lolita Yal. Y no, no soy el hijo de Lolita Yal. Y no, no soy el hijo de Lolita Yal. Y no soy el hijo de Lolita Yal. Y no soy el hijo de Lolita Yal. Gracias.